...primero de enero durante la participación en el desfile de las Rosas de Pasadena, uno de los miembros de la banda de El Salvador fue sacado de las filas por órdenes del presidente de la organización El Piche, desatando polémica y un escándalo que ha salpicado a El Salvador a tal grado que hasta el presidente de esa nación, Nayib Bukele, se pronunció al respecto. El día de hoy en nuestros estudios está él para responder a los cuestionamientos y está aquí en vivo el presidente del comité salvadoreño El Piche, Enot Rubio. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un saludo muy especial a todos los televidentes. Vamos a iniciar, Enot, ¿por qué sacaron al joven integrante de la banda, de la banda grande El Salvador como su gente, Andy Lobos, del desfile de las Rosas? Bueno, en primer lugar quiero decirle que no fue una decisión mía, sino que una decisión tomada por el desfile de las Rosas. Para en conclusión, la respuesta por la cual no participó es porque no tenía la documentación apropiada que requiere el desfile de las Rosas. Cuando habla que no fue una decisión suya, que fue una decisión del desfile de las Rosas, ¿el desfile de las Rosas lo mandó sacar? Porque lo que el sheriff, la orden que el sheriff recibió fue que el directivo de la banda lo mandaba sacar porque no cumplía con los requisitos. No, mire, en primer lugar hay un director general de la banda y cada una de las delegaciones tiene su director. En realidad, todos teníamos que tener una forma muy médica para poder estar dentro del desfile. Esa forma no la tenía el integrante. De acuerdo a declaraciones de otros integrantes de la banda, esa forma médica se llenó un día antes. ¿Es posible que el comité del desfile de las Rosas reciba un día antes ese documento? Ese documento tenía que traerlo cada uno, incluyendo yo. Yo lo traía conmigo y era un requisito de traerlos todos. ¿Y por qué él no lo firmó? Bueno, en primer lugar se le dio la oportunidad para que se integrara a la banda, que llegara al hotel y lamentablemente él nunca llegó. Su cuarto siempre estuvo asignado para que se integrara a toda la banda. Él nunca llegó y era ahí donde se le tenía que haber dado la forma. Incluso tenemos todavía la habitación a la cual había sido asignado junto a su maestro de delegación. Lamentamos que él no se haya integrado a la banda tal como él había quedado con el director de la banda y los directores de las diferentes delegaciones. Permítame un segundo, señor Rubio. Tenemos el comunicado de prensa que usted envió a la estación. Y en el comunicado de prensa dice que Andy declinó quedarse en el hotel, pero aún así participó en dos eventos, el 29 y el 30 de diciembre, que fue en Disneylandia y que fue a una escuela de la LUSD. En esas dos oportunidades estaba integrado con la banda. ¿No hubo el momento de darle ese documento al niño? No, él no estuvo en Disneylandia. Pero estuvo en la escuela de la LUSD. Y también en el festival de bandas. En realidad, ninguno de los estudiantes tenía la forma. Un día antes del desfile fue cuando nosotros llenamos las bandas y esperábamos que él se hubiera integrado a la banda a todos allá en el hotel. ¿A usted como organizador, el desfile de las Rosas le avisó un día antes que tenía que llevar ese papel? No, no, no. Nosotros sabíamos de esa forma, pero nadie la tenía llena. Obviamente, este proyecto es un proyecto tan lindo que requiere demasiada coordinación. Y era uno de los datos que en realidad lo llenamos al último momento. Revisamos todo lo que necesitábamos y esperábamos que todos los integrantes de la banda iban a estar ahí. Y Andy, incluyendo a Andy, tal como él se había comprometido de ir al hotel y quedarse con la delegación, eso nunca pasó. Lamentablemente, él no llenó la forma. Pero, señor Rubio, volvemos a lo mismo. ¿Usted sabía dónde estaba Andy? Porque usted es responsable de los 250 jóvenes que llegaron de El Salvador para acá. Y usted tenía que tener el control de ellos. No. Si el niño decide quedarse con un familiar, pero se estaba presentando a los eventos que ustedes tenían organizando para que se presentara la banda, ¿es obvio que tenía acceso a él? No, definitivamente Enot Rubio ni el Comité de Salud de Daniel Piche nunca tuvimos acceso a él. Lo vimos cuando llegó al concierto el domingo y fue cuando el director, no Enot, no el Comité de El Piche, yo nunca me reuní con él porque es una asignación que nada más le corresponde al director de la banda y a los directores de las delegaciones. Yo nunca tuve contacto con él, no sabía. Simplemente le dijimos a los de la banda que ellos se aseguraran hablar con él y que se integrara a la banda. Él se comprometió. Ahí tenemos un video donde él se comprometió para que él llegara al hotel y se integrara y también participara de las otras actividades. Claro que él se comprometió porque tenemos la declaración juramentada aquí de Andy firmada por él desde El Salvador. Él llegó para acá, se unió a la banda. Y ahora, ¿no hay un riesgo para ustedes como organizadores que de último minuto, un día antes, 12 horas, estén entregando ese documento? No, no, mientras nosotros cumplamos con los requisitos del desfile de La Rosa, estábamos bien. Todo lo hicieron bien. Ahora, déjeme aclararle, nosotros en ningún momento tuvimos el contacto con Andy para poder. Nosotros asumíamos que él sí se iba a quedar en el hotel porque por eso dejamos su habitación asignada. De hecho, se asignó la habitación para que él estuviera con el maestro de su delegación y lo esperamos hasta último momento. Yo nunca tuve contacto, pero sí lo tuvo el maestro de la delegación, el maestro con el que él, al instituto donde él estudia, siempre dependimos de una información que él se la estaba entregando. Lamentable, lamentable. Muy bien, señor Rubio, pongámoslo así. Yo quiero saber, ¿quién dio la orden para que sacaran al niño ya cuando estaba en las filas de la banda? Si él no tiene la documentación, fue el desfile de La Rosas el que tiene. El desfile de La Rosas no dio la orden. Bueno, entonces, lo digo. ¿Quién dio la orden? Nosotros no... Ellos, o sea, los sheriffs que están ahí no conocen a los 250 niños, no tienen el nombre del niño, no tienen la foto del niño, ellos no saben el niño que ha firmado y que no ha firmado. El que menos se involucró en todo esto, en temas así de decisiones, fue en otro Rubio, el comité de salud de Daniel Piche. Déjenme explicarle nuevamente. Hay un director de la banda y cada grupo traía su delegación. Para darle nombres, el ININS, que es donde pertenecía, Berlín, Usulután, Santa Ana, todos ellos tienen un director. Exactamente, un director de cada delegación. Con ellos se coordinó. Yo era el coordinador general del desfile de La Rosas, más no el que tomaba la decisión directamente dentro de la logística de cada una de la delegación. Usted es la cabeza y los demás serán los deditos. Pero para que llegara esa orden al desfile de La Rosas, tenía que haber pasado por usted. Nosotros simplemente, él sabía desde antes, cuando él en realidad se le notificó que no aparecía en el listado, en realidad nosotros no lo trajimos. Ahora, déjeme le digo una cosa. Usted, como Enoz Rubio, como representante de los salvadoreños en el extranjero, ¿por qué esperarse hasta el último minuto para sacar a este niño cuando ya está formado en filas? No es decisión nuestra, se lo vuelvo a decir. Yo sé que quieren verme como que yo fui el que di la decisión. Déjeme decirle, no fue decisión mía. Ahora, lamento mucho realmente que Andy haya pasado por esta situación como la pasaron todos los integrantes de la banda, porque realmente lo que más esperábamos era que se lucieran, y lo hicieron. Pero lamentamos mucho todo este incidente que el piche Enoz no tiene verdaderamente responsabilidad en esto, porque como lo decía, cada uno de los que estaban allí en el desfile, había una persona encargada de cada una de las delegaciones. No cumplió directamente el que estaba encargado de Andy, lo cual lamentamos mucho, pero es triste realmente que se haya involucrado a querer culpar a una persona especialmente. A mí, cuando yo di el todo por el todo, para que todos los integrantes de la banda hayan tenido el mejor trato humano, y el mismo trato que se le dio a los otros fue el mismo trato que tratamos de darle a Andy, ofreciéndole hospedaje, ofreciéndole que estuviera con nosotros. Y lamentablemente eso no pasó. Eso lo sabemos y lo tenemos aquí. Quiero que vea usted ahorita este video que le vamos a mostrar, entonces que nos diga quién es esta persona que lo expulsó. Por favor. Yo pienso que ahorita lo más importante es que somos salvadoreños y que vamos a representar a nuestro país. Pongámosle atención, es justo ahí donde lo invitan para que se integre a la banda. Fíjese el gesto tan noble que tuvo este director, que no era directamente el director de él, pero sí le dio la oportunidad. Puede ver el video y se puede dar cuenta que lo que él estaba invitando era para que se integrara la banda, que se uniera toda la banda al hotel, le pidieron que estuviera allá. Eso es la reunión. Sí, pero la realidad es otra, desgraciadamente. La realidad es que llegó el sheriff a sacar al niño de ahí. ¿Por qué el sheriff? Bueno, mire, o sea, realmente esa, como le vuelvo a decir, no es una decisión de nosotros. Hay reglas establecidas dentro del desfile de la Rosa, reglas que todos tenemos que cumplir, y yo creo que cumplimos con todo lo que requiere. Que usted vea bien lo que significa para el desfile de la Rosa y vea las reglas que están establecidas por el desfile de la Rosa, no por el NOTO o por el Comité de Salvador. Señor Rubio, le vuelvo a decir, claro que sí. Permítame un segundo. Aquí tengo la contestación del departamento del sheriff, quien dice que por los organizadores de la banda, que Andy no estaba bienvenido a participar. Por los organizadores de la banda. Usted es la cabeza de la banda, usted dice que no dio la orden, supongamos que fue así, ¿por qué en ese momento el señor Rubio no sale a sacar la cara por el niño y a decir, el niño ya está ahí, el niño participa? Yo no estaba en ese momento, yo estaba al frente, no sabía exactamente ni cuenta me había dado, sino que yo estaba al frente. Déjeme decirle, primero llegaron las chicas que llevan las letras, que son las escuderas, luego iban las señoritas, que son las cachiporristas. Mientras eso pasaba, la banda estaba atrás, yo no me percaté realmente de que estaba ahí. Después me doy cuenta de todo el incidente que había estado el muchacho ahí y que los oficiales respetuosamente le pidieron que si no tenía la forma médica, que todos la tenemos y que usted puede ver ahí que hasta yo también tuve que llenar esa fuerza. Porque no es solamente para la banda, sino que la forma es para todos los requisitos. Lo que tenemos es cómo se tiene que llenar ese requisito 15 minutos antes de que salga la banda de ahí. No 15 minutos, no, no. Bueno, 12 horas antes. No, mire, todos los integrantes la hicimos nosotros. Vamos a pasar a lo que sigue. Dejemos ahí eso, ya el niño ya salió. Pero ahora, se han dado declaraciones de que usted les pedía dinero, se habla de 500 dólares. ¿Para qué eran esos 500 dólares? Déjeme comentarle, es un pequeño grupo que entró no inicialmente con el grupo de los muchachos. Se está generalizando la cosa, no es así. Son muy pocos, ¿y por qué? Porque era un requisito y no era en efectivo que se les perdía, sino que era que contribuyeran a la venta. Nosotros llamamos en El Salvador chumpas, pero son unas yaqueras. Chamarras, unas chamarras. Entonces, esas chamarras, todos, todos. ¿Para qué eran esos 500? No sé si usted tenga niños, ¿verdad? Pero aquí, cuando los niños van a un field trip, venden chocolates, venden... O sea, se les da cierta responsabilidad que hay. Ahora, usted me pregunta, ¿para qué eran? Habían muchos gastos que cobrar. Solo los buses, los cinco buses en los que transportamos los siete días a la delegación, solo los buses costó 30 mil dólares. Aparte de eso, habían otros gastos que teníamos que cubrir. Es cierto que los boletos de avión estaban cubiertos. ¿Los dio el presidente? Los dio el presidente. Y en ningún momento a él se le ha pedido un centavo para boleto de avión. Absolutamente nunca nosotros le solicitamos a Andy que pagara su boleto de avión, porque hemos sido bien responsables y lo dijimos a todos los medios de comunicación. O sea, eso quedó sumamente bien claro. La responsabilidad, él se comprometió. Es más, déjeme decirlo. Un grupo de 150 personas viajaron a Washington. Él fue uno de los que viajó a Washington. Sí, señor Rubio, pero eso fue hace cuatro meses. No, no, no. Pero le estoy diciendo para que vea que hubo una responsabilidad de parte de todos ellos y cumplieron. ¿Qué es lo que pasó con él? Lamentablemente no lo entiendo. ¿Por qué si él se había comprometido bajo un juramento de cumplir a cabalidad lo que requería a él? Toda acción tiene una reacción y en este caso hasta el presidente de El Salvador reaccionó y vamos a ver por ahí el Twitter que mandó ese día precisamente que estaba totalmente indignado porque el gobierno los apoyó, el gobierno les estaba dando precisamente la... Déjeme decirle, todos asumen que con los boletos de avión eso era todo. No, es más, sí logramos... Permítame, aquí tenemos el tweet del presidente y le voy a leer lo que dijo. No, yo entiendo, sí, ya lo vi, ya lo vi, pero déjeme... No, pero mucha gente que nos está viendo en casa no lo ha escuchado si fuera usted tan decente también es importante recalcar que no solamente había los gastos de los boletos de avión, había muchos más gastos y el caso de Andy es un caso realmente no aplica para todos los de la banda. No, pero si hay un niño que no puede vender, que tiene las capacidades, que tiene el talento y no puede vender las chamarras, ¿no podían darle? Mire, todos tenían una responsabilidad y yo creo que dentro de todo este lindo proyecto desarrollamos disciplina en todos ellos. ¿Cómo era justo de que una persona no cumpliera y los 200, perdón, 249 que hicieron un gran esfuerzo sí cumplieron? Realmente no es apena que todo esto haya pasado y que haya opacado la participación de la banda que fue espectacular y realmente se lucieron ante 35 millones de televidentes que es exactamente a lo que vinieron y quiero tomar este momento también para felicitar a cada uno de ellos. Porque déjeme decirle, no crea que ha sido fácil para cada uno de ellos regresar al país bajo toda esta situación que en lugar de recibirlos como héroes se han convertido como que ellos tienen culpa. Ellos no tienen culpa de nada de esto. Señor Rubio, esto es televisión y yo le voy a pedir un favor. Le estamos dando el derecho de réplica, le estamos dando el derecho de que hable, pero también me tiene que dar derecho a yo hablar. Yo quiero que toda la gente que nos está viendo en casa, si no ha leído el statement del presidente, se entere lo que dijo el presidente y la reacción que tuvo el presidente de ese país cuando se enteró de lo que pasó y se los voy a leer. Dice, los organizadores de la banda El Salvador Grande como su gente no volverán a recibir un solo centavo del gobierno y estoy seguro que tampoco de la empresa privada decente. La sustentabilidad de la banda se volverá imposible y el futuro artístico de cientos de jóvenes talentosos están en riesgo. Por lo tanto, el gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Cultura creará la banda El Salvador con suficiente presupuesto y patrocinadores para funcionar aún mejor. Invitamos a todos los jóvenes que actualmente integra la banda dirigida por Enos Rubio a que se inscriban a la nueva banda El Salvador es un país grande por su gente. No vamos a permitir que nadie manche esto. ¿Alguna vez se imaginó usted en las consecuencias que iba a acabar todo esto? Bueno, mire, yo solamente puedo decirle que hicimos el mejor trabajo para que representaran a nuestro querido país El Salvador de una forma decente. Los trajimos por avión, les conseguimos un excelente hotel donde quedarse, todas las facilidades y estoy sumamente contento del trabajo que el Comité Salvadoreño del Piche y toda la gente que estuvo con nosotros apoyó para que cada uno de estos chicos pudieran tener realmente una presentación digna de la cual nosotros tenemos que sentirnos sumamente orgullosos. Creemos que valió la pena el gran esfuerzo que se hizo para que estos chicos tuvieran una participación que ha quedado en el corazón y la mente de 35 millones de televidentes y espero que también nuestra comunidad pueda darles el respaldo, no solamente a uno, sino a todos, porque todos hicieron un trabajo fantástico, lucharon por dos años dentro de él. Señor Rubio, está siendo un poco redundante en esto, yo quiero preguntarle algo como ser humano y como persona. Usted es padre de familia. Por supuesto, llamo mucho a mí. ¿Qué haría si le hubieran hecho eso a su hijo? Hubiese hecho cualquier esfuerzo humano, pero también respetando las leyes. Este país es un país de leyes y me hubiera asegurado. Primeramente, mire, nunca pensamos que él iba a llegar de la forma como llegó. Fue bienvenido. Usted puede ver el video, pero ese video no lo han puesto ustedes. Me encantaría que ustedes pudieran el audio, donde también se le da la gran oportunidad. Sabemos que fue bienvenido. Pero me encantaría que pusiera el audio como los directores. Pero usted tampoco me deja hablar. Usted no me deja hablar. No, 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 quiero dejarlo bien claro. Quiero dejarle bien claro la posición de nosotros. Ponga el video y se va a dar cuenta que en ese video se le da la bienvenida a él. Se le pide que se integre a toda la banda. Que se vaya al hotel para poder convivir con ellos. Fue decisión de la gente que estaba a su alrededor o decisión personal. No lo entiendo, porque él ya tiene 19 años. Ya no es un niño. Pero sí, se le dio completamente un trato humano como si fuera uno de mis hijos. A pesar que yo no estuve involucrado en las conversaciones con él. Siento que el director de la banda y el director de la delegación hicieron un trabajo fantástico para poder imitarlo. Señor Enor, nomás para que todo bien claro. Usted literalmente aquí se viene a lavar las manos y a decir, yo no di la orden de que sacaran a Andy. Bueno, si usted lo toma así en esas propias palabras, yo le voy a decir. Él siempre fue bienvenido, pero todos tenemos que ser respetuosos de las leyes de acá. Todos cumplíamos. ¿Por qué él no iba a cumplir con ese documento que era sumamente importante? Quiero que me responda un sí o un no. ¿Usted dio la orden? No. ¿Usted no dio la orden? No. Entonces, ¿quién la dio? No lo sé. ¿No lo sabe? ¿No lo va a investigar? Lo único que le voy a decir es que son reglas del desfile de las rosas que requiere. Y usted tiene ese documento y me sorprende que usted no lo quiera mostrar. ¿Está usted echando responsabilidad al desfile de las rosas? ¿Usted tiene ese documento? ¿Aquí lo tengo? No, 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 ese no es. Ese no es. Usted tiene ese documento donde dice que requiere que cada uno de los participantes... Aquí está el release médico. En el desfile de las rosas, todos, absolutamente todos, debemos de tener esa forma antes de iniciar el desfile. Bueno. Él no lo tenía. Y usted no ha mostrado. Eso lo deja bien claro. No, aquí está. El desfile de las rosas. No, aquí está. Es la forma médica que usted mandó. Esa forma, correctamente. Que un día antes dice usted que el niño tenía que llenar. Y lo que yo no me explico es cómo no se lo dieron para que lo llenara cuando el niño estuvo presente en otros 70 días antes. Se lo dije. Y se lo voy a volver a repetir. Él, lo esperábamos que él se integrara a la banda en el hotel. Y ese día, ¿por qué a las 6 de la mañana, 3 de la mañana que llegaron no le dio el documento? Nosotros, mire, nosotros no somos seguridad para andarlo buscando. Pero sí para sacar. Él ya había quedado, él ya se había comprometido para que él viniera al hotel, se integrara a la banda y ahí le íbamos a entregar la forma como se le entregó a todos. Señor Rubio, hay cosas que son y hay cosas que no son, hay cosas que es y que no es. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, el desfile anual de Las Rosas, como todos sabemos, es un evento internacional que promueve a los jóvenes y su talento musical en una plataforma como ninguna otra. Es muy importante no perder de vista el trabajo arduo y la dedicación de los otros niños, de los otros 248 integrantes de la banda El Salvador, grande como su gente, cuyo esfuerzo se vio opacado ante la controversia de la expulsión de Andy Lobos. El Salvador es un país resiliente como su gente y merece el respeto que se ganó al haber sido elegido entre miles para un evento de tal magnitud. En Univisión 34 reconocemos la aportación de la comunidad salvadoreña a la grandeza de Estados Unidos y por eso no quitaremos el dedo del renglón en lo que se respecta a las investigaciones posteriores a esta situación. Gracias. Gracias.